¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuque. Espero que se sienten un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos y es este. Investiga la anomalía detectada en Feudofurtivo. Así que vamos a Feudofurtivo y les explico cómo encontrar esa anomalía. Bueno, antes que nada vamos a tener que venir a Feudofurtivo, pero más o menos como por esa altura. Entonces les enseñé en el mapa y más o menos por aquí va a estar saliendo la mariposa. Vamos a buscarla. A ver, ahí está. Ahí se encuentra la mariposa. Les enseñé en el mapa primero antes de seguirla. Ahí está. Esa es la altura donde va a salir la mariposa. Ahora lo que vamos a tener que hacer es seguirla por un largo tramo. Les pongo en cámara rápida cuál es el tramo que tenemos que seguir para que vean rápido cómo se hace este desafío. Y perfecto. Una vez que llegamos aquí, lo que tenemos que hacer simplemente es picar. Una vez que picamos, ahí está. Ya tendremos el nuevo estilo de Jonesy. Vamos al menú para enseñarles cómo es que se ve eso ya en juego. Una vez que termine la partida, así es como se vería nuestro estilo. Bastante genial. La gente Jones, ahí está. Estilo salto número 42. Bastante sencillo cómo conseguir este desafío. Ya saben, amigos, si fue de su ayuda, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.